Genaro Vázquez Nevares es un luchador profesional mexicano que trabaja actualmente para el Consejo Mundial de Lucha Libre, más conocido por su nombre en el ring de Blue Panther. La parte de Blue de su nombre es un homenaje al luchador Aníbal. Blue Panther comenzó la lucha en el norte de México a finales de 1970 antes de hacerse notar por el luchador y promotor René Guajardo de Monterrey. El 28 de enero de 1979, en una lucha de máscaras contra máscaras, Blue Panther y el matemático derrotaron a la bestia y a Simio Blanco en Monterrey Nuevo León. René Guajardo introdujo a Panther en la Wrestling Association Universal, la UWA, y Panther hizo su debut en el edificio principal, el toreo de cuatro caminos en Aucalpan en 1981. Luchó en la carterera como rudo antes de conseguir su primer impulso en 1984 al ganar el campeonato mundial de peso welter de la UWA al veterano matemático. En diciembre de 1984, Blue Panther derrotó al matemático para ganar el título mundial welter de la UWA. En 1986 cedería el campeonato welter UWA a manos de Blackman. En el mismo año, Blue Panther derrotó a Blackman en el toreo de cuatro caminos en el Estado de México en una lucha de apuesta máscara contra máscara, por lo que Blackman perdió su incógnita. En marzo de 1986, en un combate de apuestas de máscara contra máscara, Blue Panther derrotó a Vispón Negro en el toreo de cuatro caminos y lo despojó de su incógnita, dejando a dos miembros de los fantásticos sin máscara en el mismo año. En noviembre de 1986, Blue Panther despojó a gran jamada del campeonato mundial de peso a un semicompleto junior de la UWA. Solar venció a Blue Panther el 25 de mayo de 1987 en la ciudad de Puebla y le arrebató el campeonato semicompleto junior de la UWA. Sin embargo, Blue Panther vencería a Solar en febrero de 1988 en Puebla y recuperaría el cinturón semicompleto junior de la UWA con el llamado Látigo Lagunero. Se coronó por segunda ocasión campeón semicompleto junior y se convirtió en el campeón número 17 en la historia de la división de la UWA. Para mayo de 1988, Blue Panther se impuso a Kendo en el auditorio de Tijuana, Baja California, en una lucha de apuestas de máscaras contra máscaras, por lo que Kendo perdió su máscara, oficializando su logro de desenmascarar a la tercia de los fantásticos. En marzo de 1990, Blue Panther derrotó a tres caídas a Super Astro y le arrebató el campeonato mundial peso medio de la UWA en un encuentro efectuado en la ciudad de Tijuana, Baja California. El triunfo le permitió al oriundo de Gómez Palacio Durango ganar su tercer título mundial en diferentes divisiones al ser previamente campeón mundial welter UWA y campeón mundial semicompleto junior UWA. Además, se convirtió en el séptimo campeón histórico de la división dentro de la UWA. Para el año de 1991, saltó a la empresa mexicana de lucha libre y comenzó una rivalidad con Atlantis. A finales de este año, empezó una rivalidad con el luchador americano Love Machine, la cual culminó el 3 de abril de 1992 en un encuentro de máscara contra máscara, donde Love Machine fue descalificado por usar un martinete ilegal, donde se habían agotado todas las entradas en la arena a México, y cerca de ocho mil aficionados vieron el encuentro en pantallas gigantes fuera de la arena. Los alabajes de la repetición, aquí estaba Love Machine preparando el abrazo del oso invertido, este es el abrazo del oso invertido, pero aquí va a venir el martinete, aquí está, vaya castigua y tremendo, y no dudó Roberto Rangel, no contó, rápidamente se fue y levantó la mano de Blue Panther, se aplica bien el reglamento, Roberto Rangel lo ha aplicado correctamente doctor. Para diciembre de 1991, Blue Panther derrotó al satánico en la arena Coliseo de Acapulco y se convirtió en el primer campeón mundial de peso medio del Consejo Mundial de Lucha Libre. Después de dos defensas ante el Dandy y el Filoso, Blue Panther renunció al título para irse a la tres veces estelar, la triple A. Blue Panther salió del Consejo Mundial de Lucha Libre para irse a la competencia, a la promotora de Antonio Peña y continuó su rivalidad con Love Machine ganando su cabellera en una lucha de apuestas en julio de 1993. Esta lucha contó con un doble giro que llevó a Love Machine a convertirse en un rudo y a la formación de los gringos locos junto a Eddie Guerrero. Blue Panther también derrotó Octagon en 27 de julio de 1992 en la ciudad de León para ganar el título nacional de peso medio. Después de cuatro defensas, Octagon derrotó a Blue Panther y recuperó el título nacional medio el 30 de abril de 1994 en Veracruz. Blue Panther vuelve a ganar el título nacional medio al imponerse a Octagon en 1994 en mayo en el Auditorio de Tijuana. Fuerza Guerrera, Psicosis y Blue Panther derrotaron Octagon, Rey Misterio Jr. y Supermuñeco un 4 de julio de 1995 en la arena colisó de Monterrey para arrebatarles el campeonato nacional de tríos. Fuerza Guerrera llegó a AAA en diciembre de 1995 y los cinturones quedaron vacantes. Para enero de 1996, el hijo del santo se impuso a Blue Panther en el Auditorio de Tijuana para arrebatarle título nacional mediano. Después de la recesión de la economía mexicana, comenzó su propia promotora de lucha libre con varios socios de negocios llamada Promel, más tarde Promo Azteca. Cuando esta promotora fracasó, regresó brevemente a la 3 veces estelar en AAA en 1997 y después saldría de esta para llegar al Consejo Mundial de Lucha Libre a finales de este año. Blue Panther, Black Warrior y Dr. Wagner Jr. derrotaron a Zumbido, Bestia Salvaje y Scorpio un 18 de diciembre de 1998 para ganar el campeonato mundial de tríos del Consejo Mundial de Lucha Libre en la arena México. Más tarde estos cinturones quedarían vacantes. Sería en agosto de 1998 cuando Último Dragón y Blue Panther empatarían en tres caídas por lo que primero retuvo el título mundial peso medio WWE y el título mundial peso medio de la NWA en un encuentro efectuado en el Auditorio de Tijuana en Baja California. El empate le significó a Último Dragón la segunda defensa del centro de WWE y se adjudicó en enero pasado al vencer a Rey Mysterio Jr. Para 1998 en octubre Último Dragón venció en tres caídas a Blue Panther y retuvo el título mundial peso medio WWE y el título mundial medio de la NWA en Gómez Palacio Durango. En 1999 Blue Panther se impuso en tres caídas a pánico y se coronó como el nuevo campeón mundial semicompleto junior versión WWE en un encuentro efectuado en el Auditorio del Estado de Mexicali. El título mundial de esta división se encontraba vacante debido a que The Grip Sasuke renunciaría al campeonato. Con esto Blue Panther se convertiría en el campeón número 16 en la historia de la división semicompleta junior de la WWE. El 9 de abril del año 2000 Blue Panther derrotaría al Hijo del Santo en la arena coliseo de Monterrey y le arrebataría el título mundial peso medio de la WWE donde Blue Panther se convertiría en el campeón del mundo de esta división de los welters por segunda ocasión. En la revancha el 28 de mayo de 2000 el Hijo del Santo venció a Blue Panther en la arena coliseo de Monterrey y recuperó el campeonato. Blue Panther, Dr. Wagner y Fuerza Guerrera derrotaron a Mr. Niebla, Black Warrior y Antifaz del Norte para ganar los cinturones vacantes mundiales de tríos del Consejo Mundial de Lucha Libre en la arena México. Terminarían perdiendo los cinturones ante Mr. Niebla, Black Warrior y Atlantis en la arena México en 2002. Sin embargo, Atlantis y Blue Panther derrotarían a Último Guerrero y Rey Bucanero en la arena México en 2004 para ganar el campeonato de parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Su reinado llegó a su fin al perder los cinturones ante Averno y Mephisto el 1 de abril de 2005 en la arena México. Para septiembre de 2007, Blue Panther derrotó a Liz Mark Jr. en la arena México en un encuentro de apuestas de máscara contra máscara obligando a Liz Mark a desenmascararse. Liz Mark Jr. dice llamarse Juan Carlos Baños originario de Acapulco Guerrero con 16 años de luchador. El faraón perdió la máscara y este es el enigmático mundo de la lucha libre, como diría Mauricio Medina. Fíjate, quiero tomar Leobardo o Leonardo. Miren, aquí está este joven, Juan Carlos Baños. Sin embargo, en septiembre también, pero del 2008, Villano V se impuso a Blue Panther en la arena México en un encuentro de apuestas de máscara contra máscara, por lo que Blue Panther perdería su máscara en la lucha que fue considerada como la lucha del siglo. Blue Panther dice llamarse Genaro Vázquez Nevares. Después de haber perdido su máscara, Blue Panther continuó su carrera luchística, pues el maestro lagunero aún tenía mucho que dar. Fue así como siguió su carrera dentro de la arena México. A finales de 2011, Blue Panther comenzó una rivalidad contra la peste negra, que culminaría como lucha estelar en el evento Sin Piedad, enfrentando al felino en un cabellera contra cabellera. Una semana antes de esta lucha, Blue Panther habría sido sancionado por dos semanas por la Comisión de Box y Lucha del Distrito Federal por aplicar un martinete al felino. En el evento Sin Piedad del Consejo Mundial de Lucha Libre, el felino sería descalificado por intentar aplicar el martinete a Panther como venganza perdiendo la lucha y la cabellera contra el maestro lagunero. La rivalidad no terminaría ahí, ya que Negro Casas en el 2012, miembro de la peste negra, también retaría al lagunero un cabellera contra cabellera. La lucha se hizo, pero el resultado fue un empate y ambos perdieron la cabellera. En marzo del 2013, haría equipo con Rey Escorpión para participar en el torneo del Parejas Increíbles de esta edición. Estarían cerca de ganar el torneo, sin embargo perderían contra Dragón Rojo Jr. y Niebla Roja en cuartos de final. A finales de 2013, Blue Panther daría a conocer a su legado, aquellos dos hijos mayores del maestro lagunero, Black Panther y Cachorro, ahora conocidos como Blue Panther Jr. y The Panther, quienes escriben su propia historia en la Arena México hasta el día de hoy. A mediados del año 2017, Blue Panther entraría en una rivalidad contra el estadounidense Sam Adonis, en una lucha donde cada uno defendía a su país. Lamentablemente, el mexicano perdería la cabellera en un duelo de apuestas. Blue Panther y Blue Panther Jr. se unieron para un torneo de 2018 por el vacante campeonato mundial en parejas del Consejo Mundial, pero perdieron en la primera ronda ante Diamante Azul y Stuka Jr. A mediados de este año, Blue Panther anunció que el tercer hijo que tenía estaba entrenando para una carrera en el ring, presentándolo como el hijo de Blue Panther. En los meses siguientes, Panther cambió su nombre para ser reconocido como Black Panther, tomando el nombre que su hermano mayor usaba anteriormente. En octubre de 2018, el Consejo Mundial de Lucha Libre celebró la carrera de Blue Panther en el show del 40 aniversario de su carrera luchística, con Panther haciendo equipo con sus compañeros luchadores Euphoria, Black Warrior y Panterita del Ring, derrotando a los Tapatía, Máscaraño 2000, Cuatrero, Forastero y Sansón. El 31 de enero de 2019, Blue Panther y Black Panther participaron en el programa Guerra de Dinastías del International Wrestling Revolution Group, IWRG, donde perdieron ante el equipo Padre e Hijo de Solar y el Hijo de Solar. En abril de 2020, el tercer hijo de Panther se introdujo al mundo de la lucha libre reconocido con el nombre de Ring, Cachorro Lagunero. Blue Panther durante toda su carrera, se haría creador de 16 máscaras, 2 cabelleras e infinidad de campeonatos, siendo uno de los estandartes más grandes a nivel mundial en la lucha libre mexicana, admirado por muchos luchadores extranjeros y siendo reconocido por muchos luchadores mexicanos, a quienes tienen el honor de haber compartido cuadrilátero con él, tanto en lucha como en entrenamientos. Actualmente, Blue Panther se dedica a ser acupunturista, dando consulta a su familia y a luchadores profesionales que requieren tratamiento físico a base de la acupuntura y aún sigue activo dentro de las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Luchadores como Blue Panther ya casi no se ven, la manera en que Blue Panther llegó a tener un carisma y una fama increíble con el público, es con su peculiar estilo de lucha a ras de lona, uno de los estilos más complicados en la lucha libre mundial, estilo de lucha que muy pocas veces se ve, pero Blue Panther se prestó a la evolución de la lucha libre, implementando vuelos y acciones espectaculares, manteniendo un destilo que como firma, nos dejó disfrutar del famoso nudo lagunero, entre otras más llaves, por esto y mucho más, Blue Panther estará por siempre en el libro de historia de la lucha libre a nivel mundial y será recordado por todos aquellos que lo vimos luchar y lo vimos hoy, disfrutad del deporte que tanto ama, la lucha libre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!